Soy directora del Observatorio de Violencia de las Mujeres y junto a esa división de charlas se organizó esta capacitación que tiene por objeto dar algunas herramientas para visibilizar los distintos tipos de violencias que existen y saber a dónde se puede recurrir en caso de que conozcamos a alguna persona tiene que ser anti-incitación de violencia que la violencia es un fenómeno multicausal que es complejo porque es algo simple que es una cuestión que muchas veces se confunde como algo simple que es una violación de derechos humanos porque es una violación de derechos humanos porque vemos que se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo en muchísima normativa no solo nacional sino también internacional con el objeto de que se puedan respetar los derechos, ¿no es cierto? y que tiene como basamiento principal la construcción de las relaciones desiguales de poder y existen como yo dije que sean distintas manifestaciones de violencia la violencia que más se conoce o por la que hablan cuando hablamos de violencia que nos pensamos es la violencia en la pareja ¿no es cierto? lo primero que se nos viene a la cabeza es pensar la violencia en la pareja y para pensar en la violencia en la pareja que no lo primero que se nos viene a la pareja es importante conocer el ciclo de la violencia en la pareja porque es muy común que nosotros estigmatizamos mucho lo que sucede en la pareja es importante saber qué es lo que sucede entonces uno conoce a uno se enamora y es como lo que el proceso ese fantástico de la luna de miel ese periodo del romance en el que todo es hermoso y parece que está todo bien en la relación ¿no es cierto? y en ese proceso de conocimiento puede llegar a acumularse algunas tensiones ¿no? entonces una tapa distinta en donde estalla la creencia este momento en una pareja generalmente la persona que sufre violencia es cuando puede llegar a contar la situación de violencia que está sufriendo pero eso no significa que eso le permita hacer una denuncia simplemente la persona que sufre de violencia puede ser de ese estírculo puede ser pero puede ser que no porque existe una cuarta de la ¿cuál es la cuarta de la y que es por la cual muchas veces las personas que están en esta situación son más buscadas que es la promesa de cambio ¿no es cierto? bien yo les dije que era un ciclo también se les dice que era un espiral ¿por qué? porque lo que se conoce ¿qué pasa con el espiral? el espiral empieza muy grande muy grande muy grande y cada vez más pequeño ¿no? hasta que hay una de estas etapas que desaparece entonces cuando uno habla de violencia lo primero que hacemos viene a la cabeza ¿qué es? el ojo morado ¿no? el ojo morado algo visible ¿bien? entonces cuando hablamos de eso es cuando hablamos de violencia física las dos están contempladas tanto violencia familiar como violencia contra los niños ¿bien? ¿bien? ¿bien?